Uno fue, se realizó en el mes de junio, el otro mes de julio, dos donantes, uno de 5 y otro de 6 años. La particularidad que tuvieron fue que en uno de ellos se pudo ablacionar el bloc abdominal, como así se denomina, esto es hígado, riñones, intestino delgado, dodeno y colon, que pudo ser implantado en un receptor que pudo de esa forma salvar su vida a través y gracias a esa cirugía compleja y delicada. Y en el otro caso fue que además de corazón, riñones e hígado, también se pudo ablacionar intestino. Esto tiene de particular ya que el intestino, si bien además de ser compleja, quizás la cirugía de extracción también tiene mucho que ver la habilidad que tiene este órgano ante el fallecimiento de la persona. Entonces todos los esfuerzos que se realizan para mantenerlo viable requieren de un personal altamente capacitado y entrenado en este tipo de situaciones. Bueno, en la provincia podemos decir que estas cirugías se llevan a cabo gracias a esa capacitación que tiene este recurso humano. ¿Todo en el sector público se ha realizado desde lo que fue la ablación hasta el trascante? Las dos cirugías de ablación se realizaron en hospitales públicos, tanto en la ciudad de Rosario como en la ciudad de Reconquista. Y bueno, los implantes fueron algunos en la ciudad de Santa Fe y otros en el resto del país.